Gracias, buenas tardes de nuevo. Los suscritos diputados José de la Peña, Ruiz de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, Tiara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, su servidora Santi Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y José Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte, todos de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como lo dispuesto en la fracción segunda del numeral 36 y 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa de decreto, por la que se reforma la fracción decimoprimera del artículo 6, párrafo segundo y tercero, del artículo 9, el artículo 12 y párrafo primero y segundo del artículo 13 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con base en la siguiente exposición de motivos. El Estado mexicano debe garantizar a todos por igual el disfrute y goce de sus derechos fundamentales desde un punto de vista dogmático para calificar con certeza la racionalidad técnica de la atribución del derecho fundamental. Podemos afirmar que el reconocimiento expreso de este debe derivar de un texto constitucional dicho de otra forma, su fundamento podrá encontrarse en las razones o en la justificación racional que puede existir para un derecho determinado, puesto en práctica o haber sido de relevancia histórica para la colectividad. En Quintana Roo, para que una norma jurídica sea ineludible, debe de encontrarse debidamente promulgada, en otras palabras debe ser dada a conocer a los gobernados mediante formalidades que se establecen para cada caso en concreto, esto derivado de las competencias y actuaciones de los poderes constituidos del Estado y de los diversos niveles de gobierno, las cuales deben ser redactadas de manera clara y comprensibles, sin conceptos oscuros o vagos, y que a la simple lectura se reconozca con precisión las consecuencias jurídicas y el imperio de la ley. El periódico oficial del Estado de Quintana Roo, de conformidad con su publicación de fecha 14 de diciembre de 2007, es un instrumento de carácter jurídico permanente y de interés público, el cual tiene como fines publicar, dar vigencia y observancia en general a las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, manuales y demás actos previstos por las leyes, así como de las diversas disposiciones normativas del derecho público o privado, en general expedidas por los poderes del Estado, ayuntamientos y los particulares en sus respectivos ámbitos de competencia. En cuanto al efecto contra terceros y de conformidad al artículo quinto del propio ordenamiento del periódico oficial, señala, ninguna ley, reglamento, decreto, acuerdo, norma, disposición, lineamiento o criterio de carácter general, estatal o municipal, obligará si no ha sido publicado previamente en el periódico oficial. No obstante, resulta contradictorio que siendo el periódico oficial un medio de difusión de carácter permanente y de interés público, cobre los servicios de publicación que presta a los ayuntamientos del Estado, sin importar que estos emitan reglamentos, circulares, bandos y demás disposiciones de observancia general para la circunscripción territorial de su competencia. Es por ello, y bajo los principios de una protección efectiva y proactiva de los derechos de seguridad jurídica y transparencia y rendición de cuentas, que se propone que los documentos de carácter general emitidos por los ayuntamientos del Estado para su publicación no tengan costo alguno tal y como sucede con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se propone reformar la fracción décimo primera del artículo 6, adicionando dos casos de excepción para la publicación. El primero en cuanto a leyes y decretos que expida la legislatura, pues estos deberán ser publicados una vez que fenezca el plazo constitucional respectivo, y el segundo para aquellos documentos que estén sujetos a plazos legales, cuyo vencimiento requiera de su inmediata publicación. De igual forma, se pretende reformar el párrafo segundo y tercero al artículo 9, con ello se instituye la publicación obligatoria en Internet a través del portal del Gobierno del Estado para la consulta gratuita del periódico oficial, ya que la publicación electrónica tiene la finalidad de divulgar, mediante libre acceso, el contenido de las ediciones del periódico oficial. Por lo que respecta al artículo 12 y 13, se propone reformar para que la edición del periódico oficial sea distribuida de forma gratuita a los ayuntamientos del Estado, pues todos los documentos de carácter general deben darse el conocimiento a todos los habitantes de Quintana Roo, máxime cuando estos son la base de organización política del Estado y son el contacto más directo con la población. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados que integramos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México sometemos a consideración de esta honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la siguiente iniciativa de decreto, por la que se reforma la fracción decimoprimera del artículo 6, párrafo segundo y tercero del artículo 9, el artículo 12 y párrafo primero y segundo del artículo 13 de la ley del periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. En la ciudad de Chetumal, capitada del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 15 días del mes de marzo del 2017, firman diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Tiara Schlesquedariño, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y coordinador de la fracción parlamentaria, diputado José Carlos Toledo Medina, presidente de la Comisión de Deporte y su servidora Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Es cuanto.